Roberto Mejía Pérez, secretario general de gobierno, dio a conocer que la administración de Ney González Sánchez está preparada para combatir en los meses de octubre, noviembre y diciembre, un posible rebrote de la influenza en tierras mayaritas. Tú sabes que con las temperaturas bajas el virus es donde mejor crece, donde mejor se desarrolla, es muy lábil a las altas temperaturas, por ejemplo en esta época de calor el virus fácilmente puede morir al estar expuesto a estas temperaturas, pero en el frío es cuando se puede reproducir más y entonces hay que estar muy atentos, aunque aquí no se ha bajado la guardia las medidas de protección, de prevención, de orientación hacia la población. Además, y ante los posibles riesgos, Roberto Mejía pidió a la población en general que hagan la parte que les corresponde, pues dijo que de las familias de la entidad depende no contraer esta peligrosa enfermedad. Y el mismo mensaje, seguir lavado de manos frecuentes, cualquier síntoma de gripa, de tol, dolor de cabeza, fiebre, acudir al médico, no automedicarse, ¿verdad? También, el funcionario estatal indicó que en la actualidad, y gracias al gobernador del estado, Ney González Sánchez, los vallaritas ya cuentan con un laboratorio para diagnosticar rápidamente este peligroso virus, lo que vendrá a agilizar rápidamente la detección del AH1N1. Sobre este mismo tema, Mejía Pérez opinó que la salud es uno de los ejes prioritarios del gobierno de Ney González. Definitivamente creo que es uno de los ejes prioritarios, como lo marca el Plan Estatal de Desarrollo de la Salud, y creo que es una de las áreas donde mayor recursos se han aplicado en infraestructura, más de mil millones de pesos en estos cuatro años de, casi cuatro años de gobierno de Ney González. Se dice fácil, pero son obras muy importantes en materia de salud, sobre todo la Ciudad de la Salud, que es uno de los megaproyectos del Plan Estatal de Desarrollo, y la gran cantidad de centros de salud, los hospitales que están en construcción en este momento, en diferentes municipios del estado, pues eso va a ser una herencia que dejará Ney González a la población nayarita, ya que por muchos años carecimos de una infraestructura básica, importante para la atención de los problemas de la salud.